He engordado, el día de hoy quiero saber por qué he engordado ¿Dónde están todos? ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Pandé, pandé, pandé! ¿Por qué está flotando esto? ¿Qué está flotando? Estoy matando a un... Acá hay un fantasma, ¿no lo ves que está flotando eso? No, yo no veo ningún fantasma, hermana ¿Pero tú por qué estás pequeña? ¡Yo estoy gigante! No sé, no te veo, ¿dónde estás? Yo estoy aquí a tu lado, hermana ¡Ay, no te veo! ¡No me ves! ¿En serio no me ves? ¡No! Tenemos que ir a buscar a nuestros papás para que tú me logres ver ¡Sígueme, sígueme! ¡Vente, vente! ¿Para dónde te sigo si no te veo? ¡Para la puerta, para la puerta! ¡Hermano, hermano! ¿Dónde? ¡¿Dónde está hablando?! ¡Te estás confundiendo, hermano! Espérate, ¿quién es quién? No estoy entendiendo nada Es que te comento lo que está pasando Ok, yo te estaba hablando desde el comienzo Pero digamos que un botoncito en mi mente Estaba embuteado ¡Ay, ay, ay! Y estaba hablándote la otra hermana ¡Y no te está viendo! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú por qué tienes un bate? De mi pregunta Que te digo que ella estaba matando ahí Si no ves, miren, vengan para acá Acá hay un fantasma Esa cosa está flotando Esta cosa está empezada A ver, pero en qué... ¿En qué momento? Esto empezó muy turbio Esto empezó muy turbio Yo no quiero ya nada Esto empezó raro, ¿ah? Pero espérate ¿En qué momento somos tantos bebés Y nuestro papá? Ustedes están flotando Ay, no, qué miedo Me voy Oye, hermano Porque eres un cabezón Estoy gordo, papá Estoy gordo, hermana Ay, no, ya no ¿Qué he hecho? ¡Es Groove! ¡Es Groove! ¡Es Groove! ¡Oye! ¡Groove! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Creo que es Groove ¿Tú también viste eso, Morita? Sí Lo podemos adoptar Y poner ahí en el centro Oye, oye, oye ¿Qué es eso? Está corriendo por todo Hola, chicos Soy su papá Oye, papá ¿Qué te pasó? ¿Tú qué eres? Esto Hermano, mira esto ¿Qué? ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡No le están pegando a Groove! ¡Groove, corre! Se fue corriendo Oye, hermano Mira esto ¿Qué miro? ¿Qué miro, hermana? No puedo subir Hermana, te cuesta subir, ¿cierto? Ahora sí Mira, hermano ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Oye, papá! Oye, papá Está muy raro Tú primero eres un árbol Y ahorita mi hermana Está haciendo cosas raras, ¿sabes? Escúchame, esta es una familia muy extraña Pero es feliz Oye, a ver No somos felices Es verdad No somos felices Mira, ya está la otra montando el perro Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué haces montando? Hola Pa, ¿por qué no los abandonas y te quedas conmigo? ¿Qué? Oye, creo que eso soy lo más inteligente Lo voy a abandonar, chicos Oye, papá Papi Dime Dime, dime, dime ¿Tú en qué momento te convertiste en árbol? ¿Qué te ha pasado? A ver A ver, ¿quién es quién? Yo no entiendo nada Todos están más feos A ver, a ver, a ver Para empezar Yo, Ale, soy el gordo El que está aquí ya más rechoncho La loca de ahorita es la que está ahí en el perro Así es Y la más fea es Mora Y ya soy Mora Uy, pero a ver, a ver, a ver Todos son más raros Pero ¿cuál es el más normal? No tienes derecho a decirnos raros cuando eres una cosa horrible Es cierto Bueno, entonces, voy a... Está lloviendo Sí Oye, no Nuestro papá nos abandona, Morita ¿Qué hacemos? Sí, hermano ¿Podemos ir a la piscina? Es cierto Vamos a la piscina ahorita Sí, estoy yendo Venga, venga Pero tú ¿pa dónde estás yendo? Ella se va en perrito y nosotros caminando Es cierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es Navidad! Es un... Es un... ¿Qué? ¿Qué? Yo lo vi como un árbol ¿Qué chorizos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pros... ¡No! ¡Me va a podar! ¡Me va a podar! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Me pudo! Oye, papá Dime, hijo Está bien, es el día de hoy No sé, los veo a todos raros Mi hermana Sí ¡Ay, mi hermana Ando en un perro ¡Qué chorizo! En un perro invisible, ¿sabes? O sea, de papá Tengo un árbol Tengo una hermana Que está montando Un perro invisible La otra no controla Una pegadora No entiendo ¡Mira, yo sí veo a su perro! Yo no lo veo ¿Tú no ves el perro? Yo no lo veo Bueno, papá Mira, tengo que comentarte unas cosas Que no me han estado gustando De esta familia Y quiero que tú lo soluciones Y me des Aquí una pronta solución Pero escúchame, escúchame ¿Qué estás haciendo? Que, quédate quieto Y escúchame Que voy a terminar peleando Con alguien ¡Uy, no, 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 no! ¡Peliar no! ¡Nunca! Mira, últimamente Ahorita no me está gustando Su comportamiento Y va a llegar a un punto Donde le voy a pegar Para diciéndome todo el día Que estoy gordo Que yo no soy su hermano Que estoy feo Y mira, todo el día Le está dando leche al perro ¿A ti te parece que eso está bien? Mira, yo creo que Arita Es superior a ti Así que sí, ¡Pelén! Arita ¿Qué? ¿Eso es cierto Que tú eres superior a mí? Sí, no, ve Estoy arriba de un perro Soy más alta Te reto a pelear contra mí Pero no en forma humana ¿Cómo? Sino en forma esquelética ¡Guau! ¡Acepto! ¿Tú qué estás aceptando? Si tú no tienes nada que ir acá Perdón, perdón, perdón Entonces, Arita ¿Aceptas este one versus one En esqueleto? No, no quiero Otro día tal vez con más tiempo Entonces voy a pelear con Morita ¡Morita! ¿Dónde estás? ¿Morita? ¿Por qué escucho una apodadora afuera? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Morita! ¡Morita! ¡Hola, chicos! Morita, bájate de esa cosa Y hablemos cara a cara un momento Yo no soy tu segunda opción Así que a mí no me digas ¡Ah! Nada Estamos cara a cara Tú y yo Versión esquelética Y prepárate Porque te voy a reventar La cara Así como lo estás Escuchando, Arita Ah, bueno Empecemos ¡Ey, papi! ¡Cuánto emoción! Papi, tú Tú no vas a interponerte Entre la pelea De tus dos hijos Que van a pelear Hasta que alguno de los dos Se reviente los huesos Escúchame atentamente Esta pelea Tiene que ser limpia No golpes en la cara No golpes en En la mitad de las piernas ¿Ok? Golpes limpios ¡Hasta la puerta! Papá y hermano Tengo una rata La encontré en tu casa ¡Uy! ¡Cómetela, cómetela! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, se la re-quitó! ¡Se la comió él! Se está intoxicando Bueno, tú y yo Vamos a pelear A la cuenta de una A la cuenta de dos Creo que nuestro papá Se está yendo al hospital ¿Qué está haciendo Morita? Ella está Ella es la que baila ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pues la la cuenta de que Morita lo ve! No Bueno, tres, dos, uno ¡Batellar! ¡Uy, perdón! No ¡No, ole! ¡Ese bate será mío! ¡Ese bate será mío! ¡Ese bate será mío! Prepárate porque ahorita Tengo yo el bate Ahorita ¿Cómo agarro el bate? Papá, pásame ese martillo ¿Cómo es que le pasa el martillo? ¡No le vas a pasar nada! ¡No le vas a pasar nada! No, ¿pero qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Dame ese martillo, ese martillo es para mí Toma, toma, toma Pero el papá Pero el papá está en mi contra ¿Qué les pasa? Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Ajua! Toma, toma, toma ¡Ajua! Toma, toma, toma ¡Toma! ¡Toma! ¡Fierro, perro, cariachi! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pelea más emocionante, ¿sabes? ¡Pelé! ¡Volteate! ¡La estás matando! ¡La estás matando! ¡Toma! 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 ¡Pero pelea, Aretha! ¡Pelea! ¡No te quedes dura! ¡Meterte con niña! ¡Toma! 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 ¡Llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Esta pelea que llores! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Alguien nos está tirando cosas, hermano! ¡Oye! ¡Yo quiero que quede en contra del papá, ¿sabes? ¡Quiero que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos en contra del papá! ¡Vente para acá! ¿Por qué corres? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó? ¿Te puedo cantar una cancioncita? A ver, cántame y después todos vamos a ir en contra del papá ¡Había un sapu, sapu, sapu! ¡Que se estaba en el río, río, río! ¡Con su chiqueta! ¡Vean! ¡Que se murió en el río, río, río! ¡La señora sapu! ¡Sapu! ¡Le cotó, cotó, cotó! ¡Bravo, bravo! ¡Woo! ¡Ajuá! ¡Ay, qué miedo, papi! Yo quiero abandonar esta familia, por favor ¡Me voy a comer a mi papá! ¡Toma! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Toma! ¡Pégale! ¡Yo te defiendo! ¡Yo te defiendo! ¡Toma! ¡Pá ti también! ¡Arita! ¡Me morí! ¡Se murió mi hermana! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!